Blanco el cielo, blanco el suelo, blanco el mar, blanco en las playas y el monte, blanco el frío, blanco el río, blanco y sal, y blanco hasta en el horizonte. Pluma, lana y algodón, salen juntas del cajón, despertamos al abrigo que en verano está dormido esperando la ocasión. Y en lugar de pasear, encendemos el hogar y la ilusión, y chocolate en el tazón. Blanco el cielo, blanco el suelo, blanco el mar, blanco en las playas y el monte, blanco el frío, blanco el río, blanco y sal, blanco hasta en el horizonte. Y saber al despertar, que siempre vas a acertar, que guantes, gorro y bufanda salen juntos de parranda y también a trabajar. Y silencio escucharás, y jamás despertarás al relajar, blanco el cielo, blanco el suelo, blanco el mar, blanco en las playas y el monte, blanco el frío, blanco el río, blanco y sal, blanco hasta en el horizonte. Blanco el cielo, blanco el suelo, blanco el mar, blanco en las playas y el monte, blanco el río, blanco el frío, blanco y sal, blanco hasta en el horizonte. Blanco el cielo, blanco el río, blanco el mar. Gracias por ver el video